La presunción de inocencia La presunción de inocencia no existe en España no existe, afirmo no existe la presunción de inocencia entre dos razones porque es que, ¿quién alega la presunción de inocencia? ¿qué dirá el ciudadano normal, ordinario, corriente? ¿qué ha de decir este? claro, la presunción de inocencia se alega normalmente y se dice, mire, si alega la presunción la presunción de inocencia, este ya está